hola gente estamos acá vamos a reaccionar a algo de anchor se llama secuelas fit que la mano que la mano he escuchado una vez o no dos veces un cipher ahí que hizo no sé qué one shot madrid o así y luego el que hizo con calero y una bomba ese tema vamos a ver qué onda con este tema hace mucho que no veo que ya me corta cada tema amor que donde me guste ah y gracias por no llamar si te digo la verdad no esperaba mucho más esa base guau como se acopla el sentimiento que saca nacho quien es nacho será el hijo o algo no espero nada de nada amarnos esperar a que te quiera mañana es otra cosa yo no la quiero yo por los míos mato y muero lo sabes que aunque seamos sensibles y cerremos bares lo que sí sentimos sentiremos de nuevo en otros lugares lo que me ha hecho sentir no amigos como revienta encima la base y la tranquilidad de ancor más el sentimiento que entrega fuá buá temor y es conseguir acabar cuerdo aquí el final feliz dura mucho tiempo aquí se puede ser feliz pero sólo por momentos y para eso es lo que yo creo que la felicidad va más por el momento que un estado o sea normal por decir que se puede encontrar muchos eso es poco yo los vivo tan consciente que mi mente tira fotos me las quedo dentro y cuando estoy roto las busco mi interior y de nuevo me reconozco y tengo un terremoto dentro soy el parque de atracciones siempre entro con miedo y me voy sonriendo y sé que algunos van sin miedo que buena referencia eso del parque de atracciones wow amigos que buena letra tiene amcor amigos que es lindo escúchame como luego siempre de él los rey amo no pero no sé si valoran superarlo ni siquiera buscate el lado bueno pero de verdad consuela hacer cosas normales después de tantos problemas y no te rías de ese niño de la escuela que las almas más bonitas siempre visten con secuelas y lo ha ido es por ti no es imposible para verte feliz han podido una presencia de momentos llorar en temas y reacciones en un par de reacciones he llorado por sus temas pero por el sentimiento que transmite también como me puede identificar con lo que dice boludo mi trago de amargo si no resaltan sané hoy seguimos lutando y mañana la veré a untsido fitesporty haciendo lo imposible para verte feliz un tiro atrás es para ver todo lo que amante y nunca descanté me estoy muriendo desde que nací por eso me despido con abrazos antes de salir un corazón que sabe amar al cual como estuvo la participación de Kylah Id y Kylaman que pasa del estribillo creo yo no pero no lo que fue que estaba yo pero qué buena voz tienen, o sea, no sabía, pero qué buen flow metió ahí. Muchísima cómo deja el revientar esa base, le da como un segundo para que el reviente y luego empieza y temen efecto le da. Muchísima el video es una locura, o sea, te retransmite. Regalos se deben abrir, como los brazos cuando alguien se tiene que ir. Tú buscas un sastre como el vestir, pero la vida es para todos, no está hecha para ti, eh. Ese es el reto más bonito y sonrisas, ayer llorando enfrente de un chupito. Vomitando las penas que me he guardado por callarme siempre, incluso teniendo gente a mi lado. ¿Cómo me identifica, amigo? Es que es una locura, boludo. ¿Cómo una locura? ¡Fua! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me parte el pecho! El sentido de todo no es complicado O tú le das sentido, no lo tienes así de claro No sé cómo hacemos, pero siempre hay algo Y ese algo casi nunca es tan grave como pensamos Y nos gusta ver reír a quien queremos Pero luego sonreír a nosotros siempre nos cuesta Eso es privar al que nos quiere de lo bueno De saber que estamos bien cuando está cerca Es duro porque dueles, duro porque mata ¡Uf! ¡Pará un poco, boludo! No saben las ganas de llorar que tengo, amigo ¡Uf! Pero no llorar por tristeza, sino por... Como me transmite la motivación y... Muchas emociones juntas, boludo, no, estoy... ¡Wow! Las mejores relaciones siempre han sido las que empatan Marco la X por si acá No confío en la suerte, pero buena suerte en tus nuevas etapas Y lo ha ido es por ti Andando lo imposible para verte feliz Mil tragos amargos y con reza casane Hoy seguimos luchando y mañana ya veré ¡Pá! ¡Qué guay! O sea, ahora es la segunda vez que lo escucho O sea, el estribillo Digo, qué bien queda, amigo Qué bien queda Quedan... Salpados, puede ser tantas frases Como que te calma Y te deja como un buen tono Para luego seguir escuchando más frases Y lo ha ido es por ti Pasando lo imposible para verte feliz Mirando al desname, todo lo que amante Y nunca descante Es un tema que voy a escuchar mucho Ya se los digo Un tema que me reencanto Más rey llego Lo re disfrute El fue De más Quiero que damos correcida sacando temas Si fuera por mí que salga cada semana O días O horas Pero fue, necesito más Esa toma de las telas y todo Lo que hay loco El lobo negro Lo que hay loco Lo que hay A ver lo que tiene Recierto en streaming para todo el mundo Amcor Este 20 de diciembre Ya saben Todo 20 de diciembre La española Entradas Ya tienen toda la data Amigo Espero que hayan disfrutado Este tema conmigo Que me puedan dejar un like Suscribirse Y bueno El like es para Si quieren más Amcor Realmente apoyenlo Porque es una locura Y bueno Apoyenlo acá en el canal O sea Dejando like Y comentando Y tal Por último Les quiero recomendar un tema mío En la descripción Si se quieren pasar a escuchar Sería zarpado Así me dan una mano Y bueno Espero que lo disfruten ahí Yo se los dejo ahí Pero bueno Eso es todo Y también recuerdan Si estás aquí Es porque Amcor Y que la man Nos unió Llega